No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios Por Dios que no Que no me acuerdo Tan solo sé que lo encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Tuve la culpa, fue mi error Tuve la culpa, fue mi error Tuve la culpa, fue mi error En el tiempo, te amo ¡Gracias!